¡Suscríbete al canal! Estás hablando también de algunas recomendaciones que quiero darte para estas fiestas, ¿verdad? Para lo que es la Navidad, el Año Nuevo. Y voy a empezar el programa dándote la recomendación para tu mesa. Algo que para mí nunca debe faltar, que son las velas. A un día de Navidad y por supuesto lo que no puede faltar para mí en tu mesa o en la mía tampoco, es alguna vela encendida en la casa y siempre nos encanta. Y lo que yo encontré, por ejemplo, es esta vela con el motivo navideño que es el árbol de Navidad y hay varios motivos más que te voy a mostrar para poder salir un poco de las velas convencionales y ese día que le ponemos ese toque diferente a la mesa o en algún rincón de la casa y nos encanta, por ejemplo, elegir los colores. Sabemos que el verde, el rojo y el blanco son los tres colores que predominan más en nuestras fiestas. Y por ejemplo, tenemos algunas que son así cilíndricas, en blanco. Podés elegir perfumadas o no, también. Cilíndricas en blanco, en rojo y en verde, por supuesto. De un tamaño más grande, más pequeño, la podés combinar una y una. Por ejemplo, acá tenés una más chiquita. Y podés ir combinando, puede quedar lindo, una blanca y una roja al lado, de un tamaño más grande y otra más pequeña. Las circulares que quedan preciosas en alguna mesa pequeña o poner varias a lo largo de una mesa si tenemos una mesa muy larga. Esa mesa familiar que nos encanta también. Y además vamos a tener perfumada la casa ese día. A mí me encanta prender velas en toda la casa. Lo hago durante todo el año y en época navideña muchísimo más. Y encima en época navideña me encanta venir y elegir la vela y las velas con las que voy a decorar mi casa. Y por ejemplo, como reciente mostré la del árbol de Navidad, obviamente no puede faltar la de Papá Noel. Y vos decís, guau, pero me da pena prenderla. Sí, hay que prenderla esa noche, aunque sea un ratito. Y al otro año, bueno, volver a adquirir otro con otro Papá Noel o con otro motivo. Y también podés encontrar en diferentes tamaños. Puede ser Papá Noel o también podés elegir una bota también para la cocina, combinarlo con alguna vela de estas, por ejemplo. Las rectangulares, con una verde rectangular al lado, que quedan hermosísimas. Hay algunas otras también que tienen apliques, como en este caso. Por ahí no son tan navideñas, pero ya te quedan para el resto del año en blanco con alguna mariposa o con algún aplique en madera. Y algo que uso muchísimo, muchísimo yo es, que me fascina, son los fanales. Vamos a elegir este bien festivo en rojo y verde, que le podés poner adentro las velitas de una noche. Y este sí te queda a lo largo del año para siempre tenerlo decorado o guardarlo y sacarlo en cada Navidad. Porque sabés que lo bueno de los fanales es que no se te consumen, no se estropean. Entonces adentro vos siempre le vas cambiando las velitas. Y la luz que emana es totalmente diferente, ¿verdad? Que por ahí una vela cilíndrica que la encendés y da muchísimo más luz. Lo otro es mucho más tenue y la verdad que queda precioso también. Fanales en distintos motivos también y en distintos tamaños. Acá tenemos más pequeños. Como para que puedas combinarlos. Acá está la velita que viene con su sal. Recuerda siempre que tiene que tener la sala adentro, la velita, para que luego no te quede pegado, ¿verdad? La vela de una noche a el fanal. Tómalo como opción elegir velas y las velas con motivos navideños para estas fiestas y que tu mesa quede hermosísima. Te digo siempre que lo tengas en cuenta, seguro que vos ya elegiste tu vela favorita y seguro que lo vas a usar como una opción para esta noche de Navidad. En el marco de un gran evento que se realizó en la ciudad de Buenos Aires como lanzamiento de la temporada marplatense, una de las temporadas más importantes de la costa, estuvimos charlando con el Ministro de Turismo de la Nación, el señor Gustavo Santos. Bueno, lanzamiento de Mar del Plata, espacio clarín y por supuesto una temporada muy prometedora, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Estoy convencido de que vamos a tener un verano excelente en todo el país y particularmente en la costa atlántica. Lo de Mar del Plata este año, por las actividades que se han programado, va a ser excepcional. Así que muy feliz porque desde enero a octubre de este año hemos tenido el récord de ocupación hotelera desde que se mide esto en el año 2005. Es decir, hemos tenido récord de ocupación hotelera en el país en lo que va del año con respecto a los últimos 12 años, con lo cual está marcando una tendencia que seguramente se va a repetir en este verano y vamos a tener un gran verano en toda la Argentina y especialmente en Mar del Plata que se ha dispuesto a volver a lucir con sus mejores ganas. ¿Cuáles son esos cambios que se han generado, que sienten que va a suceder esto y que se está apostando tan fuerte y que se ve reflejado, por ejemplo, en la ocupación hotelera? Sí, mirá, por empezar hay una nueva apuesta de todos los grandes espectáculos teatrales por la Plaza Marplatense, esto es muy importante. Hay un conjunto de actividades que ha programado tanto el municipio como la provincia y después hay una acción de promoción que ha hecho la provincia muy fuerte, muy fuerte con acciones muy innovadoras como los paradores orientados especialmente para el público, con los descuentos que va a haber en gastronomía, con los descuentos que va a haber en comercio. Realmente Mar del Plata se ha jugado con todo, la provincia se ha jugado con todo y la verdad que yo en ese sentido quiero felicitar a la gobernadora, a Fabiana, a todos sus equipos porque han hecho un trabajo excelente en Mar del Plata y en toda la costa atlántica y seguramente este verano buscaré algún día que tenga libre para pasar un pequeño descanso con mi familia en la costa atlántica. Por supuesto que sí, se habla mucho en la costa de este tema, es como el run run que hay y se genera mucha expectativa a través de esto, de esta gran labor que está desarrollando la gobernadora y bueno, todo el equipo obviamente. Absolutamente, estamos apoyando fuertemente esta acción de gobierno de la provincia y lo que ha hecho en Mar del Plata es un ejemplo de cómo hay que trabajar en el país. Nosotros estamos muy contentos porque si bien nuestro programa sale a todo el país, vivimos en Mar del Plata, tenemos nuestra productora en Mar del Plata y la verdad que llegar a tener estas novedades nos pone muy felices que llegue esto a la feliz. Así que muchísimas gracias. No, al contrario, un abrazo muy grande a todos mis amigos de Mar del Plata y seguramente me pasaré algún fin de semana de este verano con la familia disfrutando como en los viejos tiempos cuando uno era más chiquito y no podíamos dejar de ir a la costa. Muchísimas gracias, quedate ahí que seguimos con más looks. Un placer la verdad poder realizar esta charla y un placer también todas las actividades que se están realizando allí en la ciudad de Mar del Plata. Me voy a un corte pero antes no me quiero olvidar de agradecerle a Morena Solarium que cuida mi bronceado para llevar estupenda al verano. Quedate ahí, no te muevas. Gracias por ver el video. Perfumerías La Casa del Peinador Tu perfumería profesional y ACP Te esperamos en nuestras cuatro direcciones Como te lo prometí, ¿estás en duda todavía qué vas a ponerte en la noche de Navidad? Mirá, estas son mis recomendaciones. Seguro que todavía estás pensando qué me voy a poner en Navidad y siempre nos gusta estrenar algo y el color favorito es el rojo. Yo te traigo dos recomendaciones para que tengas en cuenta que te va a servir tanto para la cena familiar como si después también querés ir a la casa de alguna amiga o por qué no también ir de festejo a algún lugar aunque todos sabemos muy bien que la noche de Navidad es un festejo más espiritual a diferencia del Año Nuevo y la pasamos en familia y por ahí queremos estar un poco más relajados. Pero siempre nos gusta estar lindos. Te dice que uno se viste para Dios. Ese día es el nacimiento de Jesús. Entonces vamos a elegir dos conjuntos que a mí me encantaron porque son súper simples pero son tendencia. Un mono cortito con la espalda descubierta en rojo de gaza simple, shortcito. Bien para esta época, no importa en la parte del país que vos vivas, siempre con alguna chaquetita o alguna pashmina, algún abrigo, siempre lo vas a solucionar. Y le agregamos por supuesto un crucifijo en piedras con una cadena súper importante en piedras y estrases. Así que recordá un kimono rojo con la espalda abierta. Después te queda para usarlo durante todo momento del año o para cualquier evento con algún accesorio también. Y lo otro que combiné sigue en rojo una blusa de satem con puntillas en negro y un short en negro con puntillas. Tratamos de evitar el negro pero en este caso usamos un rojo súper, súper vibrante para recibir esta noche de Navidad. Me parece súper fino y son prendas que además después te quedan para usar durante todo el año. Porque a veces decís, sí, pero a mí no me gusta el rojo, lo uso solamente ahora. Entonces, si vas a comprarte una prenda roja solamente para estar en la noche de Navidad, ten en cuenta qué prendas elegir para volver a usarlas y por qué no, para alguna otra ocasión también festiva. ¿Qué te digo siempre? Espero que te guste y que lo tengas en cuenta. Por supuesto te vas a ver divina y feliz Navidad para todos. Me encantaron estas opciones. Gracias Gabriela Santiago de Turmalina por proporcionarnos las prendas. Y también quiero agradecer a Vivi de Biogrim, a Viviana Formal, que la verdad que siempre nos acompaña con toda esta línea estupenda de fragancias y de perfumes, de ambientes, de jabones. Y sabes que a mí la línea que más me encanta es la línea vegana y también tenés la opción celíaca de natureza. Ahora sí me voy a lo que fue un gran evento también que se realizó a nivel estética del cabello y estuvimos charlando con Marcos Diegues, director de ACP. Bueno, como siempre un gusto Marcos, la verdad que siempre un placer tus eventos. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos también. Y contanos un poco de qué vamos a poder disfrutar en esta tarde. Bueno, hola Lola, gracias por estar participando en esta cosa tan importante que estamos haciendo aquí en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata. Hoy, domingo 3 de diciembre, que es a total beneficio de la cooperadora del Hospital Materno Infantil y del Hospital Intersonal. La entrada fue libre y gratuita, solamente hubo que traer pañales o leche en polvo o algún juguete para los chicos. Y tenemos como invitado principal al Cuba, que es el peluquero de las estrellas en el programa de Marcelo Tinelli. Tenemos el equipo técnico que viene bajada a la línea de la moda de Alemania y Lulán, que es Daniel Ferri, con un equipo de técnicos en la parte peluquería. Tenemos un desfile que hace Jessica de Vicenzo y tenemos una sorpresa que hace una profesional de aquella de Mar del Plata, que es un arte que ella no lo toma como una moda de peluquería, sino que es un arte creativo de ella, que ya lo van a ver. Son vestidos hechos con material reciclado y bueno, esperamos que estemos pasando un momento lindo, que la gente se vaya contenta y que el hospital reciba una ayuda importante de todos los presentes. Eso, muy importante. Se fusiona la solidaridad con lo que es el diseño independiente, con las tendencias en el cabello, con el diseño en moda. ¿Cómo pudiste fusionar todo esto en un mismo evento? La importancia, ¿verdad? Y también de poder ayudar, que es el fin. Sí, aparte de apretar el horario, porque va a durar más de dos horas quince, porque si no la gente, no es conveniente que un desfile dure, vos que estás acostumbrada, sabés, ya dos horas, dos horas y media. Es un montón. Es un montón. Así que estamos tratando de, cuando esto comience, que vaya en una dinámica que no tengamos atrasos y que la gente se lleve un buen recuerdo. Ya estamos cerca de fin de año, quiero aprobar esto, aprovechar este momento de tu programa para decirles a la gente que para nosotros, por lo menos para mí y mi equipo, el año 2017 lo estamos cerrando bien, a pesar de que arrancó con algunos problemitas, sacando el tema del submarino, que me da mucha pena lo que ha pasado en los últimos tiempos, pero vamos a tener un 2017, creo que muy importante para la mayoría de los argentinos. Y a los que no le ha ido tan bien este año, que tengan esperanza, porque el 2018 estoy seguro que la cosa va a seguir mejorando. Qué lindo, qué lindo el mensaje de esto, de tener fe y me alegro mucho, además de que haya ido todo bien, a pesar aún de a veces las cosas que van sucediendo y seguís apostando siempre con estos eventos y acompañando. Así que muchísimas gracias. Nosotros, como vos y ustedes, que son independientes, digamos, y en el caso mío también, estamos acostumbrados a sortear inconvenientes y salir adelante. Es una virtud que tenemos la gente, que tenemos que manejarnos y autofinanciarnos por nuestros propios medios. Exactamente. Muchísimas gracias, Diego, como siempre. Nada, Marcos, un placer estar en estos eventos. Gracias a vos y gracias a la gente que te sigue en tu programa. Muchísimas gracias. Quédate ahí, que seguimos con más looks. Gracias, Marcos. Y aún queda un poquito más para ver de este gran evento. Quiero agradecer a Mecha, de las cabañas del río Quequén, un lugar maravilloso para que vos disfrutes en cualquier momento del año, no solamente en temporada, allí a orillas del río Quequén. La verdad, unas instalaciones increíbles, con una gran paz y muchas actividades también para grandes y para chicos. No te lo pierdas en esta maravillosa ciudad que es Necochea. Nos vemos a un corte. No te vayas. ¿Cuánto vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer poquito, pero la verdad, mirá lo que te traje. El bife de chorizo que a vos te gusta, mirá qué carne. Hola, Juancito. Hola. Voy con cuatro amigos, mirá que comen mucho, Juancito. Dale, venite que tiro más carne. Hola. Hola, Juanchi. Hola, mi amor. Voy con tres amigas. Sí, venite con quien quieras. Ojo, que estamos a dieta todos. Pero te hago un pollito, no sabés qué rico que está este asado. Al final somos como 30. Puse toda la carne en el asador. Raspe, calidad y precio, lo mejor. Estudiá en ACP y convertí en realidad tus proyectos personales. Capacitate en peluquería, manicuría, depilación, masajes, maquillaje y mucho más. ACP, San Martín y Salta, Mar del Plata. Como te lo prometí, nos quedaba pendiente algo más de este gran evento a nivel estética capilar y estuvimos charlando con él, nada más y nada menos, y fue un placer conocerlo, el Cuba. Bueno, Cuba, un placer, la verdad. Un placer es mío, un placer es mío. Contame un poquito, Juanchi, recién estábamos hablando de eso, algunas de las tendencias, así como para ya entrar en tema, ¿cuáles son algunas de las tendencias que las mujeres siempre dicen? A ver, ¿qué color? ¿Cuál es lo que se viene? ¿Qué es lo que es lo que es? Eso es tendencia, eso es tendencia. Te estaba diciendo que estabas en la ola, como en la cúspel de la moda y de la tendencia. Los colores cobrizos se están llevando mucho, es decir, los rubios ya son más poderosos. Hoy en día la mujer, el rubio es más logrado, porque bueno, antiguamente como que era, no había productos con tanta potencia, con tanta calidad, de que el rubio fuera un rubio natural o no. O decir, que tú lo vieras y vieras, bueno. Claro, las técnicas también. Que se hizo, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, bueno, hoy en día no, hoy en día los rubios son naturales, se pueden lograr, se pueden lograr luces sanos todavía y bueno, pero por eso hemos llevado como otra línea de los rubios, y es el rubio cobrizo. El rubio cobrizo está muy de moda y todo lo que es rojo y todo lo que se tira, lo que es al marrón y al cobrizo, también es de los, ¿viste? En los años 50 cuando se empolsaba, se usaban esos rojos que no eran el rojo vermellón o el colorado, como dicen ahora todos, pero bueno, ahora no, ahora es como más liviano, más natural, más simple, con más brillo, y entonces ahí entran los marrones, los cobrizos. ¿Qué importancia tiene el, por más que ponele una mujer, dice, ay, yo me quiero hacer un cambio, ay, me gusta este color, tener en cuenta esto, el color de piel? El color de piel, el color de los ojos, si se tienen las cejas muy oscuras o no, porque a veces, ¿viste? que las cejas no tienen mucho que ver con el color del cabello, a veces son más oscuras, a veces son más claras que el color del cabello, entonces siempre hay que jugar mucho con eso, porque es un contraste muy fuerte, el tener el color claro y las cejas muy oscuras, o las cejas muy claras y el color oscuro encima. Entonces es como hay que siempre estar jugando mucho y estar muy pendiente a esto, al color de piel, al color de ojos, a la textura de tu cabello, a la cantidad de cabello, no es lo mismo una melena rubia con mucho pelo como un color oscuro con mucho pelo, porque nada, los colores claros, a pesar de que el claro da volumen en los cabellos, el claro baja y el oscuro es aumento, ¿me entiendes? Entonces hay que estar como jugando un poquito con eso. Y tener en cuenta las facciones también, porque por ahí no se endurece o no. Exactamente, las facciones saludables, no tengan miedo en edad. Bien, eso es importantísimo. El color oscuro, yo, porque soy ya muy grande, y el color oscuro, no, no. El color oscuro, como el color claro, hay que saberlo llevar. Perfecto. Hay que saberlo llevar. Después es un lindo maquillaje, un retoquecito, de iluminar un poco la cara, va a ser como el equilibrio este entre el cabello y el rostro. ¿Qué vamos a tener el placer de disfrutar hoy acá en el escenario? ¿Qué nos va a presentar el color? Bueno, hoy yo vengo a presentar, soy embajador de la marca Swarkov, profesional, y venimos a presentar toda la línea, es decir, todo lo que es Blomi, Sensity, y toda esta tendencia que tiene la marca en llevar como look, los looks de pasarela, llevarlo al urbano. Entonces, bueno, vamos a tratar de llevar como esta tendencia que tiene la marca de que la señora o la chica urbana de calle no tenga nada que envidiarle a la de pasarela. Pero se ve cada vez más. Sí, eso. Se está viendo. Eso, porque se ve como, ya no es tan inalcanzable como decíamos, ay, quién pudiera. O antes por ahí yo veía que en los desfiles se presentaban cosas que eran solamente para pasarela y después a la chica se le decía, bueno, si no te gusta te lo vuelvo a tu color, o qué sé yo. Hoy las chicas te dicen, no, dejame esto porque me encantó. Porque es eso, es la nueva tendencia, es la nueva tendencia de sentir que ser la calle sea la pasarela. Es decir, lumbano sea la pasarela. Qué lindo eso, poder empezar a ver un poco más de color en nuestras calles. Un poco más de explote, un poco más de esas cosas que solo lo veíamos en las guerrieras. Oh, no, eso no me lo hago, no. Es que está. Animarse. Animarse, animarse. Y bueno, la marca tiene esos productos que ayudan y pueden caminar a hacer estas cosas. Muchísimas gracias, Cuba. La verdad que un placer. Un placer. Quédate ahí que seguimos con mucho más looks. Un placer haber conocido al Cuba y seguro se saldaron muchísimas dudas con respecto a cuáles son las tendencias y demás. Estuvimos charlando con un gran artista en el marco de un evento muy importante que se realizó y él es Alejandro Lerner. Bueno, recién hablábamos de eso. ¿Cuántos años pasaron de ese disco, de esa nota que te hice esta vez y te vuelvo a encontrar un placer? Sí, acá invitado por Marcelo González y por este reencuentro con un montón de amigos, con el lanzamiento de la temporada 2018. Así que bueno, vine a saludar un rato. ¿Vamos a poder verte en Mar del Plata? Ojalá que sí, ojalá que Mar del Plata me invite, como he venido infinidad de veces en teatros y también en algunos conciertos súper multitudinarios, en el Sazo, en el Torreón, así para 80.000, 100.000 personas. Así que si Mar del Plata quiere, ahí estaré también. ¿Cómo viene la agenda? Bueno, por ahora estuve dando vueltas todo el año. Estuve de gira por Estados Unidos, por Canadá, hice una gira dos pianos por Latinoamérica con Manzanero, por supuesto viajando por el país y ahora me voy para fin de año a México. Estuve en México dos veces este año y luego me voy a Los Ángeles y desde Los Ángeles, de donde me llamen, voy hoy. ¡Qué lindo! Un gran recorrido. Sí, la verdad que sí. Y te vamos a tener seguro en Mar del Plata. Dale, nos vemos, nos vemos esta temporada. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gran artista reconocido por todos y seguro nos va a dar el gusto y lo vamos a tener en la ciudad de Mar del Plata o por algún lugar de la costa. El programa terminó por el día de hoy, pero no me quiero despedir sin antes agradecer a quien me vistió en esta ocasión, que elegí una falda a tubo con un tajo en lycra de turmalina, elegí unas sandalias de mi placar, súper delicadas y con una musculosa en encaje de hilo. Y te lo doy como una opción también, le puse un accesorio, una vincha con accesorios en mi cabello y te lo doy como otra opción más para tu noche de Navidad. También quiero agradecer a Mika Matsur que me hace mis uñas con este sistema dual que la verdad que me da muchísimo resultado. Y quiero agradecer también a Ultra, para Ultra, para Leni, Leni Moro, que cuida mi cabello siempre y está a la vanguardia de las nuevas tendencias. Vos podés comunicarte con la producción y cómo lo podés hacer. Lo podés hacer vía mail a lo que es lookstelevision.com. También podés sumarte a nuestro Instagram, looks-tv o seguirnos en Facebook, looks-tv. ¿Sabés por qué te digo esto? Porque se vienen muchos eventos importantes en la temporada junto a nuestra productora de moda. Y vos, si tenés una marca, podés ser parte de ella también. ¿Qué te digo siempre? Que gracias por dejarnos entrar en tu casa esta media hora, charlar de moda, tendencia. Y ¿qué te digo también? Que pases una gran noche de Navidad junto a todos tus seres queridos. También quiero mandarle un beso muy grande a Tatiana, si no me equivoco, de Misiones, que nos escribió. Y desearte muchas bendiciones para esta noche en tu mesa junto a tu familia. Te lo deseamos de parte de todo el Equipo Deluxe. Nos vemos en la próxima. Chao. Ay, Dios. Me lloran los ojos. Yo quiero darte... Como te lo prometí, estas son algunas de las recomendaciones... Recomendaciones... Ay, no, 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 no. ¡Gracias!